¡Suscríbete al canal! 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 año. El fenómeno del niño llegará hasta el 2016, así lo aseguró la CBC. Además de esto, está teniendo consecuencias graves en recursos hídricos y forestales. Entonces, en este sentido, vemos que este fenómeno ha pasado de ser un niño débil, como se consideraba al principio que iba a ser, a un niño ya, digamos, mucho más intenso. Este mes ha sido uno de los más calientes en el último año, pues las temperaturas han aumentado hasta los 34 grados centígrados. Estamos hablando de la parte sur, alrededor del 34.5 grados centígrados. La temperatura ambiente se mide bajo sombra. Ya cuando usted sale a las calles, la temperatura puede subir tres o cuatro grados más y la sensación térmica que ellos pueden presentar puede ser de 37 a 38 grados centígrados. A raíz de esto, seis municipios del Valle ya están realizando racionamiento de agua cada día durante seis horas. Tenemos municipios como San Pedro, La Cumbre, Viges, Sevilla, Yotoco, que son municipios que por sí son los primeros que son afectados en estas situaciones. Harold González también aseguró que las bocatomas de la ciudad están en sus niveles mínimos y que el río Meléndez y el río Cali están bajados en sus caudales debido a este fenómeno que cada vez se intensifica más. La policía de Nariño capturó a dos guerrilleros acusados de asesinar a dos miembros de una misma familia. En zona rural de Tumaco, la policía capturó a alias Gapito y alias Ramón, integrantes de la columna móvil Daniel Altana de las FARC, señalados de asesinar a dos personas y dejar dos más heridas de una sola familia. Sí, un hecho muy lamentable que ocurrió en Vaquerío, donde estos sujetos armados ingresan allá al sector, ubican a esta familia, dos de ellos son asesinados en el sitio y dos más quedan heridos. La captura se logró en un allanamiento en el corregimiento de Llorente. Están siendo procesados por delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. A esta hora están siendo judicializados por el Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías en Tumaco. Basta con salir a la calle para darse cuenta que somos gente que nos gusta cuidar a la familia. Que valoramos estar tiempo con ellos. Y que estamos dispuestos a darles siempre lo mejor. Para nosotros llega el nuevo plan de atención complementaria de Nueva EPS. Una nueva experiencia en salud al alcance de todos, con beneficios únicos para cuidar a los que quieres. Conoce más del plan de atención complementaria de Nueva EPS que haz parte de esta nueva experiencia. Porque la gente que te cuida, siempre te hace. Gente cuidando gente. Los colombianos son como mi café. ¡Ahí en la roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se mezcla con todo, son inmensamente calidos. Son alegrías de sabor, Colombia. Tomémonos un tinto, café Aguila Roja. Seamos amigos. ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto, café Aguila Roja. Seamos amigos. ¡Café Aguila Roja! Elige brillar con un cupo para remodelar tu casa. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Hoy, Cali se levanta con alegría, despierta con ganas y brilla como el sol. Porque mientras empieza a vivir su presente, tú te preparas para recibir el futuro. Tú, que sabes que nuestro progreso está en obra y que necesitas cimientos fuertes para seguir avanzando. Que entiendes lo importante que es ver jugar a tus hijos con la tranquilidad de saber que sus sueños son cada vez más posibles. Y que trabajas para que lo que ellos aprendan hoy sea todo lo que necesitan para construir el mañana que soñamos. Tú, que sientes a Cali en la piel, eres el indicado para avanzar con un paso firme y demostrarle al mundo lo que significa ser caleño. Porque la mayor riqueza de una ciudad no está hecha de cemento. Está hecha de amor, de música, de baile, de sonrisas, de ti, de mí. Alcaldía de Santiago de Cali, construyendo hoy la Cali del mañana. En agosto, el mes de la rebaja, hace realidad tu sueño de tener casa propia. El herpes zoster es una enfermedad que afecta a una de cada tres personas mayores de 50 años y es causante de dolores crónicos, erupciones en la piel, fatiga, insomnio, depresión y pérdida de peso. No, vacúnate en el Centro Internacional de Vacunación de la Cruz Roja Valle o solicita nuestro servicio a domicilio. Informe 518 4253. Protégete contra el herpes zoster. Y seguimos con más noticias en 90 minutos. Más de 100 animales enfermos y maltratados se quedarán sin albergue por decisión de un juez de la República. Luego de un fallo por parte del juez décimo del municipio, el albergue Ceres de Cuatro Patas, en el corregimiento Los Andes vía Cristo Rey, será desalojado. Los hijos del dueño del lote de al lado, junto con el juez décimo municipal, han metido un desalojo del bien, siendo que el bien es del municipio. Se está presentando un fraude procesal. Hay una denuncia en fiscalía desde hace más de seis meses en donde no ha pasado absolutamente nada. Son más de 100 animales los que se encuentran en este albergue. En el albergue hay el promedio de 100 animales. Solo de la zona hay más o menos 20 animales rescatados, entre esas una yegua en estado de desnutrición total. María del Pilar Mosa asegura que no tiene a dónde ir con los animales, que sostiene con recursos propios. Nosotros no tenemos, yo no tengo dónde vivir. Vivo en ese lote hace más de cinco años. Al lote se le han invertido dinero. Entonces, pues nosotros estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias. También aseguró que como Cali no cuenta con un albergue municipal, las fundaciones padecen hacinamiento de animales, por lo que los de ella volverán a la calle. Para cada necesidad tenemos la solución. Vendemos equipos completos, partes, software, aplicaciones. Te orientamos para que adquieras la tecnología que necesites. Hacemos mantenimiento y revisión técnica. Cuando compras en la pasarela, recibes más. Claro, somos diferentes. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos, que comienza con la pobre presentación de América anoche en la ciudad de Bogotá ante Expreso Rojo. Al final, el gol del uruguayo Canosa sirvió para salvar un punto, pero no salvó la vergonzosa presentación de los Diablos Rojos. En sus cuentas de Twitter, muchos aficionados no soportaron lo que mostró su equipo. Rolvis Redondo trinó con tristeza y equipos malos y América. Para Diego Salazar, lo único bueno fue el uniforme y calificó de preocupante y vergonzoso lo de su equipo. Para Johan Fajard fue un horror y payasada lo de América. Y para Juan David Gómez, no hay derecho que América sufra con los malos. Los trinos motivados por errores como el del arquero Carlos Bejarano, que aprovechó Antonio Otero para el 1-0 del Expreso Rojo. Y porque durante gran parte del partido, América no generó opciones y solo hasta el minuto 92, el defensor Canosa salvó el punto. Luego del empate frente a Expreso Rojo, penúltimo del torneo, América mantuvo la séptima casilla con 34 puntos y sigue sin convencer. ¿Y usted qué opina? Ya no era técnico, ahí estaban los jugadores y sinceramente ahí no pasa nada. Un bendito empate, qué decepción con el equipo prácticamente. Pero hay directivos que nos están descuidando del equipo. El equipo va para abajo, para abajo y pues a la directiva no le duele. Y la verdad los hinchas nos sentimos muy incómodos con el resultado de ayer. El Deportivo Cali se prepara para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Águila ante el Deportivo Independiente Medellín mañana. El cuadro azucarero debe remontar una diferencia de 2-0 que tiene en contra. El técnico Fernando Castro volverá a contar con el respaldo de la afición en el estadio de Palma Seca, que no recibe público hace 24 días por la sanción. Es triste seguir jugando en este escenario que tenemos y sin público. Yo creo que mañana va a haber una buena asistencia y sobre todo que es una muy buena motivación para el plantel. La gran ausencia del orientador azucarero ante el DIN será el volante Andrés Pérez por expulsión. Pero también es cierto que hay jugadores que vienen jugando bien y que tienen posiblemente una nueva oportunidad y que tienen que responder supremamente bien. Para el juego de vuelta, los azucareros deberán remontar el 2-0 que tiene a favor el Medellín. En nuestra casa, continuar con ese objetivo que es de ganar todos los partidos de local, no solamente para pasar a la siguiente ronda de esta Copa, sino para estar en la final del fútbol colombiano. Mañana a las 7.45 de la noche jugarán Deportivo Cali y Medellín por los cuartos de final de la Copa. Niños de diferentes comunas de Cali se preparan para participar en la K42 Carrera a Campo Traviesa por las montañas de Cali que se correrá el próximo domingo. En el Parque del Ingenio, los niños de las comunas tuvieron su jornada de entrenamiento para correr los 3 kilómetros de la Mini K42 Colombia. Realmente sorprendido porque algunos de ellos me preguntaban cuántos kilómetros íbamos a correr, les dije la distancia, dijeron, no, soy muy poquito, yo quiero correr más. 500 pequeños de las escuelas de iniciación y formación son el semillero atlético que correrá la prueba. La K42 tendrá como trazado el Parque Natural de los Farallones. Seguramente alguno de estos niños nos va a dar una sorpresa en la carrera y seguramente va a ser uno de los atletas de la montaña El Diamante. De que todos conocemos esa carrera rural y que podamos entonces valorar ese tema de medio ambiente y deporte. La carrera K42 Colombia será en distancias de 42, 21, 16 y 3 kilómetros el domingo desde las 7 de la mañana. Hoy después de corrida, la cuarta etapa de la Vuelta a España, el colombiano Esteban Chávez se mantiene al frente de la clasificación general. La fracción corrida hoy entre Estepona y Bajer de la Frontera sobre 209 kilómetros fue ganada por Alejandro Barberde con segundo lugar de Peter Sagan. En la fracción de hoy el colombiano Nairo Quintana llegó en la sexta posición. En la general, Esteban Chávez sigue siendo primero, Nairo perdió dos puestos y cayó al octavo lugar y Chris Front es noveno. Mañana la quinta etapa se correrá entre Rota y Alcalá de Guaida sobre 167 kilómetros. Movistar te regala dos meses de entretenimiento con más velocidad, adquiere un plan de internet ilimitado para tu hogar hasta de 15 megas durante el mes de agosto y recibe dos megas gratis de velocidad adicionales durante dos meses. Adquiere el servicio aquí con nuestros asesores o comunícate al 018-930-930. Aplican condiciones y restricciones Movistar. En septiembre perfección y profundice sus conocimientos sobre aseguramiento de la información. Participen en el Diplomado Normas Internacionales de Auditoría NIAS, Universidad Autónoma de Occidente, Informes PBX 318-8000, Extensión 14113. Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Banco de Bogotá, avancemos. Banco de Bogotá, avancemos. Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Para Camilo estudiar Era una aventura que iniciaba más temprano Que el amanecer Ahora para él Es mucho más fácil llegar a su escuela Aprendiendo junto a sus compañeros Y profesores Que un mejor futuro Si es posible Alcaldía de Santiago de Cali Construyendo hoy La Cali del mañana Para nosotros llega el nuevo plan de atención complementaria De nueva EPS Una nueva experiencia en salud al alcance de todos Conoce más del plan de atención complementaria De nueva EPS Y haz parte de esta nueva experiencia Una empresa agrícola del Valle del Cauca Exporta albahaca Hacia los Estados Unidos Realmente salen de este cultivo En el centro del Valle del Cauca Tres toneladas de albahaca Rumbo a los Estados Unidos Y especialmente a Miami Ciudad en la cual se distribuye A diferentes estados Para uso culinario Este terreno es un ejemplo De cómo la diversificación agroindustrial En el Valle del Cauca Avanza Y especialmente la proyección De nuevos productos Hacia mercados importantes Por ejemplo Hoy estamos sembrando Unas 15 mil plantas Y a los tres meses Estamos Al mes Estamos empezando a cosechar Y por ahí unos seis meses Nos dura la cosecha Y el crecimiento De este cultivo de albahaca Y o paralelo a los despachos Del producto Que se utiliza como un condimento Especialmente en pastas En restaurantes Insumo para vidas aromáticas Y otras utilidades ¿Qué significa para ustedes Seguir viendo cómo avanza Cómo ha avanzado el crecimiento Cada vez más hectáreas Más plantas Más mercados Pues para nosotros Es satisfactorio Porque se genera empleo La gente aquí de Huacarí Como puede ver Hay 26 personas En este momento Y la idea es seguir Creciendo Así en Huacarí Está avanzando Especialmente un renglón De esta economía Y el empleo Para mujeres Cabeza de familia ¿Qué siente El saber que todo este albahaca Y todo ese esfuerzo De ustedes Es tan apetecido En los Estados Unidos No, pues me siento Muy satisfecha El saber de que Es algo pues De que he reconocido No solamente Aquí en Colombia Sino en diferentes partes En los diferentes países Uno de los aspectos claves Para que esta producción De albahaca Se fortalezca Son todos los elementos Técnicos utilizados Y el tener claro Sobre la calidad Del producto Que se exigen En los mercados internacionales Los planes De esta empresa Que funciona en Huacarí Y en Palmira Son ampliar su producción Hacia otras localidades De la región Con base en la experiencia Y el propósito De ampliar desarrollo Para este suroccidente Que en municipios intermedios Requiere de estas iniciativas Y ahora las noticias Del entretenimiento En 90 minutos Con Lady Escobar Hola que tal Muy buenas tardes Y bienvenidos A las noticias Del entretenimiento Se prepara La cena Valle en Paz 2015 Cocineras Que hacen parte De las comunidades Del río Anchicayá De Buenaventura Y la Escuela Gastronómica Del Sena Prepararán platos Inspirados En la cocina nativa Para rescatar Nuestros sabores Ancestrales Cerca de 11 mil Familias campesinas Del Valle del Cauca Cauca, Nariño Y Rizaralda Se benefician De un programa Nacido en el valle Cuyo fin Es que los campesinos No solo cultiven Sus productos Sino que los transformen Y los comercialicen Nosotros aprendimos Que esta es una oportunidad La cena Valle en Paz Para llevar a la mesa De personas Muy importantes De la región Una propuesta Gastronómica Basada En el rescate De las tradiciones Gastronómicas Sofía Cuero Es una de las cuatro Cocineras Que le pondrá Su sazón A los platos Preparados A base de Borojo Bananito Y Piangua Productos Que son cultivados Por los campesinos Del río Anchicayá De Buenaventura Los cuales Fueron escogidos Después de una visita A estas zonas Con el fin De conocer Sus recetas E ingredientes Para presentarlas En la cuarta cena De Valle en Paz Que se realizará A principios de septiembre Con la ayuda De estos programas Del cena De Valle en Paz Ya los podemos traer Aquí Y hasta venir A hacer confituras Y hacer mermeladas Para presentar A las empresarios Para ver Que podemos hacer Nosotros Para que nuestra cosecha No se nos pierda María Lid Andrés Cabaret Y Gloria Trevi Que hacen parte Del top 3 De las canciones Más importantes De esta semana De la balada pop Para conocerla Número 1 Los dejo Con nuestros amigos De Buen FM Aquí está El top número 3 El escaleño Su nombre es Andrés Cabaret La canción Se llama Quédate ahí Aquí está La posición Número 2 Para esta semana Ella es Mari Lee La canción Se llama De repente Para cerrar Esta tarde De música romántica Desde Boom 99.1 La estación Que hace Boom en tu corazón Los dejo Con el top Número 1 La más importante Ella es La mexicana Gloria Trevi La canción Se llama Como yo te amo Y esto es lo que les contamos En 90 minutos Desde la cultura oriental Llega un show De bailes árabes Y de la India Un espectáculo Que viene con pasos sociales Ayudando a los niños De la fundación Líderes Constructores de Paz El objetivo También de Todos nuestros eventos Es tener Un componente social Este evento Ayudará y apoyará La fundación Líderes Constructores de Paz Que se encarga De recuperar Niños trabajadores De los semáforos Y vincular a sus familias En todos los procesos De recuperación De estos niños Y si usted quiere Llevarse pases dobles Escríbanos sus datos A nuestra cuenta De Twitter Arroba Enoti 90 Los primeros tres Participantes Serán los ganadores Y así terminamos Por el día de hoy Ya saben Síganos en nuestras Redes sociales Y continúen informados A través de nuestro Portal web 90minutos.co Nos volvemos a ver Mañana en nuestro Miércoles de cine Chao Así es Lady La candidata a la Gobernación del Valle Por el partido de la U Dilian Francisca Toro Demandará a la candidata A la Asamblea Por el partido Centro Democrático Juanita Cataño Por injuria y calumnia Así lo anunció Toro A través de su abogado Abelardo de la Espriella Por medio de un comunicado De prensa La aspirante a la gobernación Dilian Francisca Toro Anunció Que iniciará procesos Que interpondrá Por injuria y calumnia Contra la candidata A la Asamblea Departamental Juanita Cataño Y el abogado Gustavo Prado Y por lo tanto Le otorga el poder Al penalista Abelardo de la Espriella Para que la representen Dichos procesos En los medios de comunicación Vertigo toda suerte De mentiras Salcedades Calumnias Injurias Y eso tiene por supuesto Una consecuencia jurídica Lo que buscan En medio de una campaña Electoral Que ha sido exitosa Es precisamente Desprestigiarla Para inducir El error Al electorado Lo dicho En redes sociales Por parte de Juanita Cataño Según la Espriella No son las únicas pruebas Que tiene para demostrar La injuria y calumnia Que está cometiendo Las declaraciones Que ha dado En distintos medios De comunicación En el Valle del Cauca Y a nivel nacional Como es la W Radio Ahí está clarísima Pues porque Esta señora Juanita Cataño Sufre de una incontinencia Verbal espantosa Y dice toda suerte De locuras E invesividades Que por supuesto Tiene una consecuencia penal Y procederá en consecuencia A presentar La respectiva denuncia El penalista aseguró Que también procederá De la misma forma Con las personas Que atenten Por medio de calumnias E injurias Contra el buen nombre De Ilian Francisca Toro Y que tanto Prado Como Cataño Tendrán que demostrar En los estrados judiciales Lo que han afirmado En medios de comunicación Ante las declaraciones Del abogado penalista Juanita Cataño Respondió Tengo que decirle A la ciudadanía Caleta y María Caucana Que atenderé La justicia colombiana Para presentar Los argumentos De los debates Que he estado Dando públicamente A través de los medios De comunicación Frente a los señalamientos Que se le han dicho Finalizamos por hoy En 90 minutos Esta invitación Para mañana En Punto de la Una Cuando regresaremos Con todas las noticias Hasta entonces Y que tengan una Feliz tarde ¡Gracias! 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 Gracias!